¡Muy buena gente! Pues en el capítulo de hoy os enseñaré un poquito del Delta del Ebro y de Valencia. Como podéis ver, desayuné en la playa, situada al lado del camping del capítulo anterior. Lo preparé todo y partí hacia el Delta. Bueno, ¡hasta luego! ¡Venga, gracias! ¡Hasta luego! Del parque natural del Delta del Ebro, contaros que se localiza en la desembocadura del río Ebro. Es el tercer delta más grande del Mediterráneo. Supongo que esta será una de las consecuencias de que el río Ebro sea el más caudaloso de España. El delta es también la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de la Europa Occidental. Y si en estos momentos estáis pensando que todo esto lo he buscado en la Wikipedia, efectivamente, tenéis toda la razón. Personalmente deciros que la desembocadura del Ebro me ha parecido una auténtica maravilla de la naturaleza. Y me he alegrado que la he visto muy bien cuidada. Y efectivamente lo que acabáis de ver es cuando mi casco junto con la cámara decidieron irse de viaje solos. Pero no preocuparos que no os pasó nada, nada que un poco de superglutre no pueda arreglar. Como podéis ver en las imágenes, la desembocadura es un auténtico prodigio natural. Después de disfrutar un buen rato de la tranquilidad del entorno, cogí rumbo hacia Valencia. En Valencia tuve muchísima suerte con el hospedaje, ya que mi primo me adoptó durante un par de días. He llegado. Muchísimas gracias primo por todo y ya sabes que este verano te esperamos para que nos salgan las costillas a la Coca-Cola. Después de este pequeño mensaje subliminal, contaros que Valencia es una de las ciudades más bellas de España. Y si aún no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando. Seguro estoy que os sorprenderá tanto como cuando la vi yo por primera vez. Una vez terminado el turisteo, cogí rumbo hacia Aiyin. ¿Están bien? Me he parado. Vale. Pero es porque me ha caído. ¿Pero necesitas ayuda o algo? No, no, es que se me pasa la rampa y se quiere. Vale. Gracias. Nada. Adiós. Después de este pequeño susto, que menos mal que no fue nada y la muchacha estaba en perfectas condiciones, durante la ruta pasé por Jatiba. Y deciros que las carreteras eran muy pero que muy buenas. Aparte de que todos los pueblos por los que iba pasando tenían un encanto muy pero que muy especial. Por lo que no dudéis en meter esta zona en vuestra ruta. También, gente, quería contaros que Aiyin es mi pueblo. Pero como vengo de vivir en Suiza, como algunos de vosotros ya sabéis, lo metí en ruta. Pero eso no significa en absoluto que esta sea la última etapa de esta ruta 2017. Con lo que no os tenéis que perder los próximos capítulos para ver hacia dónde sigue la ruta. Y como siempre os digo, si os ha gustado, darle a like, que a mí me viene genial. Compartir el vídeo y si no lo estáis ya, suscribiros. Un saludo y hasta el próximo vídeo, gente.